Así es, hoy los parlamentarios de Creemos nos estamos apersonando a la Fiscalía para presentar nuestra denuncia formal por uso individuo de bienes del Estado y es por eso que pedimos al fiscal y al Ministerio Público que desde ahora puedan actuar de oficio en el municipio de Cuatro Cañadas para poder aclarar esta situación ilegal que se ha suscitado en los días anteriores. Esta denuncia es contra el alcalde, nosotros estamos apelando a la justicia porque aquí ha habido un claro delito, uso indebido de bienes del Estado y se tiene que abrir una investigación con celeridad e imparcialidad. Hace unos días recibimos una denuncia tal cual se lo ve en las imágenes donde estarían vehículos de la alcaldía transportando tierra para los puntos de bloqueo. Nosotros hemos contatado con el número de placas de los vehículos y efectivamente estos son parte de la alcaldía municipal de Cuatro Cañadas. Esperamos que la Fiscalía Departamental pueda aceptar esta denuncia y que la investigación se pueda iniciar con celeridad. Nosotros como fiscalizadores y también como defensores de Santa Cruz estamos en la obligación de presentar esta denuncia y también ahora el Ministerio Público está en la obligación de actuar de oficio e iniciar esta investigación. El procedimiento es el siguiente, nosotros aquí los parlamentarios están haciendo la denuncia correspondiente por haber hecho uso indebido de los bienes del Estado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? El Ministerio Público tiene que mandar a los policías asignados para hacer una investigación. Esa investigación se tiene que dar y tomarla, hacer una entrevista de campo a todos los vivientes los que están tomando ahorita el bloqueo. ¿Para qué? Para que digan quién fue el que utilizó esta bolqueta en ese bloqueo. No debe salir un vehículo que es del Estado. Estamos hablando de un municipio. El municipio pertenece al Estado también de Bolivia, lo cual no pueden hacer uso indebido de este bien mueble que es un vehículo motorizado. Obviamente la primera acción es citarlo al alcalde para que él venga y declare y diga por qué mandó a su chofero, a quien sea, a cuál funcionario, al que tiene que estaba a cargo de ese vehículo y diga pues bueno, ¿cuáles eran las circunstancias? ¿Por qué estaba llevando tierra para los puntos de bloqueo? Obviamente aquí esto se puede ampliar, las investigaciones por otros delitos más. De acuerdo que arroje, ya diga la policía, por este Estado, la PCC o los efectivos de la unidad anticorrupción que son especializados en esta clase de delitos. Pero claro que sí, este bloqueo ha sido iniciado por el alcalde de Cuatro Cañadas y por organizaciones sociales que responden a la línea del movimiento al socialismo. Es por eso que hoy estamos denunciando este ilícito, porque es inconcebible que estén cometiendo estos actos de corrupción y utilizando los bienes del Estado para fines políticos. Peor aún, para bloqueos que lo único que hacen es cercar a Santa Cruz y tratar de dañar la economía cruceña. No, la alcaldía se está movilizando a nombre del movimiento al socialismo. Claro, ha sido desde los inicios que los pobladores de Cuatro Cañadas nunca estuvieron de acuerdo con el bloqueo. Entonces, claramente, esto ha sido un bloqueo totalmente político contra Santa Cruz y contra nuestro modelo productivo cruceño.